hola hola huirros cómo están vamos a hacer patacones vamos a hacer caritas de gato vamos a hacer tostones o como usted quiera llamarles con guacamole y a ver con qué más los acompañamos pero aquí tenemos los ingredientes principales plátanos muy verdes aguacate cebolla y tomate así es que vamos a hacer los tostones bueno yo ya tengo el aceite muy muy caliente ya pele los plátanos y los partí así miren en trocitos y lo voy a poner aquí en el aceite así usted los puede hacer en otro tipo de fridera más hondita para que se cubran todos con aceite así es que no hay inconveniente yo pues cuando se estén de un lado les voy a dar vueltas para el otro así porque la la hollita hondita que uso para eso pues la tengo ocupada pero así van a salir bien los vamos poniendo y los dejamos a que se cocinen de un lado para darles vuelta bueno mientras los plátanos se cocinan vamos a prender aquí la hollita de donde tengo los huevos para el guacamole y esperamos a que se cocinen bueno los plátanos ya están de un lado miren así es que les voy a dar vuelta del otro así para que se cocinen un poco más para darles la forma aplastarlos o como usted les quiera a dar la forma yo les voy a enseñar ahorita como los bueno esto no quiere ciencia ustedes saben que cocinar es es un arte y cada quien le pone la manera que guste de hacer las cosas yo puedo utilizar si los quiero así como canoitas puedo utilizar un exprimidor de limones de los grandes o los aplasto también con una tabla en plástico y así así es que voy a ver ahorita qué forma les doy y luego que se cocinen pues les dejo saber cómo es ok mire ya están los plátanos ahora los vamos a sacar ya están casi listos los sacamos los los plátanos todos y ahorita les muestro como yo los les doy la forma mire si usted quiere darles la forma así como de un guacalito usted agarre el exprimidor de jugo póngale un pedazo de plástico y hágalo así si quiere darles esa forma y si no pues la forma tradicional aplastarlos y ya pero esto a veces es bueno saberlo para supongamos que usted quiera poner una mesita o algo para un cumpleaños entonces usted les da la forma así de ese guacalito y le pone frijoles queso seco crema o un chimolo guacamole y ya usted pone allí la mesa con sus tostones y mire una vez que ya lo aplastó con el exprimidor entonces le va a quedar así y así le va a quedar el guacalito pero esto por supuesto se lleva a freír otra vez miren aquí los tengo ya listos así es como quedaron yo les pude dar la forma exacta de así como guacalito y quitarles la orilla pero preferí dejársela y ahora los vamos a llevar a freír miren ya los huevos ya los voy a sacar porque ya están para hacer el guacamole bueno aquí tenemos el aceite otra vez caliente y vamos a poner miren así quedaron ahí están y vamos a tenerlos los llenamos de aceite adentro para que se acaben de dorar pronto miren aquí están los vamos a seguir poniendo todos y no importa que queden así lo que importa es que que lo intente y que les salgan buenos así es que vamos a poner otro y lo dejamos que se doren ahorita les muestro cómo quedaron bueno ya se imaginan los dejamos dorar y los sacamos para seguir con nosotros miren ya estuvieron de la parte de aquí luego les di vuelta para que se cocinen bien y queden así miren así le di vuelta estas ya van a estar y ya las vamos a sacar bueno guirros ahora vamos a hacer el guacamole a este guacamole a hoy no le voy a poner cilantro porque no tengo pero le voy a poner cebolla huevo aguacate limones sal y pimienta porque pues no tengo cilantro voy a ver si le pongo orégano ok bueno ya tenemos todo ahí miren le posee orégano ahí está el orégano cebolla el aguacate y en los huevos si se dan cuenta está todo como en trocitos a mí no me gusta deshacer mucho este guacamole y aquí le vamos a poner pimienta le vamos a poner la sal y ahora le vamos a poner el limón yo le voy a poner dos limones porque me gusta muy muy con el sabor a limón así es que así van más o menos y ahorita regresamos ya está listo el guacamole miren guirros ahora sólo vamos a traer los tostones para ponerles para ponerles y usted los puede acompañar con lo que usted guste frijoles fritos crema queso huevo estrellado o sólo así también para estar como así como picando también ahorita los traigo miren aquí están los tostones así fue como quedaron en lo particular me gusta la forma esa que se ve como que es una una flor así abierta y ahorita le vamos a poner el guacamole miren así quedaron los tostones en forma de de guacalito para echarle el relleno que usted quiera agregarle yo pues le puse guacamole y así es como quedaron les agradezco gracias por verme gracias por ser y estar y nos vemos a la próxima se cuidan y otra vez feliz domingo de la velocidad que llevaba pues le pegó cocinando con Carlos miren aquí estamos lo pusieron como